¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Santiago Jiménez marcó un doblete, tercero en lo que va de la temporada de la heredivicia en duelo ante el Ajax de Ámsterdam. Primeramente, el mexicano logró una gran anotación combinándose con Quinten Timber, quien habilitó al atacante para que éste definiera sobre el arco del Ajax. ¡GOOOOOOOL! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡GOOOOOOOL! ¡De Fagnerón, Fagnerón! Fantástica, la Timber metió topetazo, se la dejó a Santi Jiménez, y en el mano a mano, en el cara a cara, en el duro del pistolero, desenfundó primero, ante la salida del volteo, y el hombre nacido en la noria, de corazón, de la máquina cementera. Es una máquina de cemento para el Ajax de Ámsterdam, que no se puede reponer. ¡Fagnerón lo está ganando en el Johan Frey, Fagnera y hace historia! ¡Santiago Jiménez! Para la segunda mitad, el juego fue suspendido luego de que los aficionados incurrieran en arrojar objetos y bengalas al campo. El silbante optó por mandar a ambos equipos a sus vestidores y dar por finalizado el duelo. Será en las próximas horas que la Eredivisie dé a conocer bajo qué condiciones se reanudará el partido. Durante la primera mitad, el Feyenoord dominó a placer. Tan es así que hizo el tercer tanto a cargo de Paixão. Jiménez habilitó al brasileño, quien no perdonó para aumentar el marcador al minuto 37. ¡Santiago Jiménez está devorando la Eredivisie! Le está quedando realmente chico el torneo holandés increíble. Dos goles y una asistencia en alrededor de 30 minutos en el clásico holandés entre el Feyenoord y Ajax. ¡Qué bonito es despertar con estas noticias, por dios! Y lo vuelvo a reiterar, como le he dicho en otras ocasiones, Santi Jiménez es la única esperanza del fútbol mexicano. Seguramente y con mucha diferencia será el goleador de la Eredivisie y eso le valdrá para salir del Feyenoord esta temporada a un equipo mucho más grande. Lo que está haciendo Santiago Jiménez no tiene ningún tipo de sentido. El día de hoy en el clásico de Holanda anota un doblete, da una asistencia y eso que el partido ni siquiera completó los 90 minutos. Se suspendió por unas situaciones ajenas a lo futbolístico. Sin embargo, Santiago Jiménez lleva 8 goles y 2 asistencias en 6 partidos, es el líder de goleo de Holanda. Hablemos por supuesto de Santiago el Bebote Jiménez, que la sigue rompiendo literalmente la Eredivisie de Países Bajos. Hoy marcó doblete en su encuentro del clásico ante el Ajax. El mexicano está intratable, está imparable. Escuchen nada más los números de sus últimos 5 partidos. 8 goles y 2 asistencias. Es líder de goles en la Eredivisie. Sí, la verdad es que esta segunda campaña con el Peyenor que, bueno, pues intentarán volver a repetir el título de liga de la temporada pasada. Jiménez, está completamente perdido. Jiménez va a hacer el 2-0. Jiménez va a hacer el 2-0 contra el Feyenoord. El gol de Jiménez se mantiene como líder de goleo en Países Bajos con ocho dianas. Seguido por Vangelis Pavlidis de la Z con seis tantos y Nicola Sagrafiotis de Excelsior con cinco anotaciones. Posteriormente Jiménez aprovechó un error de la defensa del Ajax. Un zaguero retrasó de forma equivocada el balón y este fue interceptado dentro del área por Santi, quien encaró a un rival para superarlo y definir frente al arquero. Todo esto al minuto 17. El camino goleador de Santiago Jiménez inició el pasado agosto cuando hizo un gol en el derbi de Rotterdam. Y es que una de sus anotaciones fue clave para que el Feyenoord rescatara un punto ante el Sparta Rotterdam.